Estos temas relacionados con salud y bienestar femenina están aquí. Descubre capítulo a capítulo lo que SHE tiene para contarte. Hola, buenas noches a todos y a todas. Yo soy la doctora Nomi González, para quien no me conoce, soy ginecóloga de SHE Clínica Integral Femenina y el día de hoy, como todos los miércoles, tenemos nuestro en vivo y el día de hoy tenemos un día, una plática, una charla bastante especial para seguir consintiendo a las mamás y es un tema que recurrentemente, bueno, vemos en la consulta, que recurrentemente, afortunadamente yo tengo a estas pacientitas arriba de 50 y lo cual me encanta porque también es parte de cambiar la perspectiva, cambiar su vida y el día de hoy tengo a una súper doctora que la verdad me da muchísimo gusto que nos esté acompañando por segunda ocasión en estos en vivos con SHE Clínica Integral Femenina que es la doctora Mónica Cavazzani, que, bueno, no solo es mi colega, es mi amiga desde hace muchos años, es un excelente internista, una fantástica geriatra, una maravillosa persona y mamá. Entonces, ¿cómo estás, Moni? Hola, Noemi, muy buenas noches. Gracias por la amable presentación. Gracias otra vez por la invitación de SHE Clínica, buenísimo proyecto el que tienes. Y gracias a todas las personas que nos están viendo el día de hoy, ahorita, en este miércoles. Muchas gracias, Moni. Y pues qué mejor persona, qué mejor especialista para hablar de estos temas, ¿no? Y mucha gente nos decía cuando lanzamos el nombre o el tema, decía, ¿por qué no es menopausia o plenopausia ya es otra cosa? Entonces, se acordarán de nuestra charla pasada que justo la doctora Mónica comentó acerca de este nombre que ella había encontrado y a mí me pareció como fabuloso y me encantó adoptarlo porque es la vida plena después de los 50. Entonces, hay que renombrar la menopausia y ahora llamarle plenopausia porque después de los 50 es un excelente y un fabuloso momento para sentirnos plenas. ¿A poco no, doctora? Es correcto, sí. Ahorita vamos a ver, vamos a ir platicando a lo largo de las diapositivas que tengo aquí preparadas, cómo esta situación de que pensamos que estas distintas etapas de la vida hay muchos mitos alrededor, ¿no? Entonces, la verdad es que qué padre que tengamos estos espacios para poder platicar precisamente de este camino que vamos en la vida y que después de los 50 no cambian muchas cosas, cambian hacia positivo. Y es lo importante y yo creo que es el objetivo, Noemi, de que yo esté yo aquí y que sé qué es lo que haces generalmente en la consulta y en SheClinic, el recordar estas situaciones y reflexionar acerca de las etapas de la vida de una manera muy diferente a como estamos acostumbrados porque lamentablemente y socialmente tenemos tabús, muchos mitos y situaciones alrededor del proceso de envejecimiento que ya, o sea, estamos en 2021, por favor, ya hay que quitarlo completamente de nuestras mentes, ¿no? Así es, así es, doctora. Pues te doy carta abierta para tu presentación. Yo voy a estar aquí atenta a los comentarios de Facebook, a las preguntas, ¿no? Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, por favor, siéntanse libres de realizarla y yo se la haré llegar a la doctora. Entonces, adelante, doctora. Muchas gracias, muchas gracias, Noemi. Pues bueno, la invitación que tuve el día de hoy fue precisamente para hablar este tema que les comenta la doctora Noemi, que es la plenopausia, ¿no? Este término que sí es un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar, pero vamos a ver por qué. Antes de hablar de plenopausia, a mí me encanta, obviamente como buena geriatra, hablar de estos términos, de estas cifras y de lo que está pasando actualmente en nuestro país y por qué es importante tocar este tipo de temas. Actualmente en México existen más personas mayores de 60 años que menores de 4 años. De manera que todos hemos escuchado esto de la pirámide poblacional, la transición demográfica, que si ya son más adultos mayores, que si no, bueno, en nuestro país ya está pasando esto. Esto no es de que hay, a ver si en 50 años, no, ya está pasando actualmente en nuestro país que hay más mayores de 60 años que menores de 4 años. Y se estima que para el 2050 las mujeres mayores de 60 años van a representar, o vamos a representar, el 23.3% de la población femenina y los hombres un 19.5%. Según la Organización Mundial de la Salud, para considerar un país envejecido, el 15% de su población debe ser mayor de 60 años, que es lo que pasa en Europa y en algunos países sudamericanos que tienen una transición muy parecida a Europa, pero esto nos va, nos está pasando ya y para el 2050 lo vamos a sobrepasar. Entonces, básicamente México será un país envejecido. Entonces, por eso es importante platicar de estos temas. Y entonces, porque, bueno, plenopausia y sí, los adultos mayores, pero ¿qué es el envejecimiento, no? Hay muchas situaciones alrededor del envejecimiento, muchos pensamientos, muchas ideas y muchas falsas percepciones también alrededor del envejecimiento. Y a veces pensamos que el envejecimiento es igual a soledad, ¿no? Entonces, por eso pongo esta imagen como si fuera envejecer es igual a soledad o envejecer es igual a inutilidad, ¿no? Es que ya no sirva, es que ya no puedo trabajar, es que ya no hago esto, ya no hago y entonces me empiezan a enlistar todo lo que no pueden hacer en vez de ver lo que sí podemos hacer. Pero es una falsa percepción asociar el envejecimiento como sinónimo de inutilidad. Y también a veces lo asociamos a enfermedad. Entonces, desde chiquitos tenemos como que esta idea que un adulto mayor está enfermo solo por ser adulto mayor o solo por envejecer. Quitemos también esa asociación que es completamente falsa. Y finalmente, asociamos también el envejecimiento como el fin, ¿no? Así, hasta luego, amigos. La realidad es que completamente es falsa esa percepción también. Y entonces, ¿qué es el envejecimiento? El envejecimiento es un proceso. Es un proceso que es completamente natural. Es gradual, es continuo, progresivo y es irreversible. Entonces, si ya estamos aquí, el estar pensando no envejecer, no cómo hago para no envejecer, la realidad es que todos estamos envejeciendo. Y yo siempre le pregunto a los pacientes, oye, a ver, ¿tú cuándo crees que empiece el envejecimiento? Y entonces me dicen, no a los 60, no a los 70. Por ahí uno me dice a los 40, ¿no? La realidad es que el proceso de envejecimiento empieza desde el momento en que naces, inclusive en el momento en que estás en el útero de tu madre. ¿Por qué? Porque vas creciendo. Y este desarrollo que nos enseñaron en Ciencias Naturales, de que el hombre crece, se desarrolle, se reproduce, todo este desarrollo es un proceso de envejecimiento. Un niño de 6 años, en comparación con uno de 14, el de 14 está envejecido en comparación con el de 6 años. Entonces, es un proceso completamente natural, gradual, progresivo, continuo e irreversible. Que se manifiesta con cambios, obviamente, a través del tiempo, en nuestra esfera biológica, en nuestra esfera psicológico-mental, pero también en nuestra esfera social. Y eso es muy importante, porque a veces asociamos el envejecimiento únicamente a lo que vemos, canas, arrugas, incapacidades y los mitos que decíamos de soledad, inutilidad. Pero la realidad es que los cambios psicológicos y sociales también están muy presentes en lo que es el proceso de envejecimiento. Y entonces, por ahí del siglo pasado, a principios, como por ahí de 1905, había un médico ruso, Strahler, que dijo cuáles eran los cuatro pilares del envejecimiento, del proceso de envejecimiento. Esos tipos, incluidos vegetales, van a entrar en este proceso de envejecimiento. Es intrínseco, porque venimos programados así, o sea, no somos inmortales, viene desde adentro de nuestro cuerpo la programación molecular y celular para el proceso de envejecimiento. Es del etéreo, porque sí es tendiente a la declinación, y es progresivo. Del lado izquierdo ve la pantalla. Es inevitable. Hay muchas cosas que podemos hacer, que lo vamos a ir viendo, para hacer de este proceso un proceso exitoso, un proceso saludable, pero es inevitable. Va a llegar tarde o temprano. Y también es variable. Que de aquí, también me voy a jalar unos hilitos en las siguientes diapositivas para ver esta variabilidad, cómo cambia. Entonces, el envejecimiento es lo más fácil del mundo porque lo haces involuntariamente. O sea, en este instante, la doctora Noemí, yo, ustedes que nos están viendo, estamos envejeciendo únicamente por respirar. Obviamente es de manera involuntaria. Es como respirar, y lo vamos a estar haciendo durante toda la vida. Entonces, vamos a familiarizarnos con estos términos. La variabilidad del envejecimiento viene entonces, estas imágenes se las pongo porque de su lado izquierdo de la pantalla es una gimnasta alemana, Johanna, que tiene 91 años. Gimnasta olímpica, 91 años. Y del lado derecho es esta modelo, es una modelo inglesa, Daphne, Daphne Self, que tiene también 91 años. Ve qué preciosura de mujer, ¿verdad? Completamente activas, con un envejecimiento que llamamos en geriatría, completamente exitoso, ¿verdad? Y por otro lado tenemos a esta persona, a lo mejor Doña Juanita, que a lo mejor tiene 20 años menos, 71, 75, a lo mejor 77 años, pero completamente dependiente en una silla de ruedas, con un proceso de envejecimiento bastante patológico. Y tengo otro ejemplo aquí de un mexicano, mira, Don Beto. A lo mejor por ahí alguno de ustedes escuchó a Don Beto, es un maratonista profesional, o sea, va a los maratones de Houston en Europa, gana, tiene tiempos récord, ¿no? Y entonces, ¿de qué depende en que seas Beto o este otro hombre que está inclusive en situación de calle, que a lo mejor es más joven que Don Beto, pero se ve muchísimo más grande que él? Vamos a ver por qué va sucediendo esto y la manera en la que lo podemos cambiar. Nos estamos enfrentando cada vez a esta situación en que el envejecimiento es un proceso mucho más largo, mucho más duradero, y tenemos estas personas que llamamos supercentenarios, que son aquellas personas que alcanzan más de los 100 años de vida. Entonces, de su lado izquierdo les pongo a Jean-Louis Calmet, que es una francesa que tiene el récord Guinness de la mujer que más longeva, por así decirlo. Ella falleció en 1997. En segundo lugar está el japonés Jirón Kimura, con 116 años. Pero del lado derecho les traigo a una mexicana de Guanajuato, Leandra Becerra Lumbreras, que aparentemente vivió 127 años. Sin embargo, no pudimos ganar el récord Guinness porque ya saben que en México siempre se pierden los registros, era de la iglesia. O sea, no hay manera de certificar que sí haya sido su fecha de nacimiento. Pero todas estas personas supercentenarias, algo hicieron, algo hicieron en comparación con la persona que a lo mejor falleció a los 67 años o enfermó a partir de los 50 años. Y vamos a ir desglosando cada uno de esos puntos para entender el proceso de envejecimiento. La heterogeneidad del envejecimiento depende de muchos factores. No es nada más de tu genética. O sea, no se vale decir, es que mi mamá tuvo esto y yo ya lo voy a tener. Es que mi abuela falleció de esto y a mí ya me toca. Es que yo nunca lo he hecho, no lo voy a hacer. ¿Correcto? Entonces la heterogeneidad no solo depende de la genética, no solo depende de si tu mamá tuvo varices o no y tú las vas a tener. Depende de nuestro estilo de vida. Depende también de la espiritualidad que tengamos, de la calma que tengamos, de nuestra tranquilidad mental, de nuestra salud mental, del sueño, que es importantísimo. Y ahorita lo vamos a ver, por supuesto, de la alimentación y de la actividad física. Y entonces entramos a este término nuevamente de la plenopausia, que es, ya lo vamos a cambiar, ya no vamos a decir menopausia. Tú en tus consultas que, ya. O sea, tú les dices a todas plenopausia. Yo me imagino. A favor, sí. Cambiémoslo, ¿no? No es menopausia, chicas. Es plenopausia. ¿Por qué? Porque es un periodo de culminación de tu fertilidad. Pero eso no significa que sea algo declinante o algo decayente. Únicamente es la culminación de un periodo. Es un proceso lento que sí inicia años antes, incluso de la menopausia. La doctora Noemí lo ha dicho en múltiples ocasiones. La hemos escuchado en sus lives, seguramente en la consulta. No es nada más cuando, ay, ya hoy dejé de menstruar, ya eso es plenopausia. Por supuesto que no es un proceso que va alrededor de esta situación, que obviamente está acompañado por cambios hormonales, que van a dar la sintomatología o lo que uno siente en este proceso. ¿Qué es lo primero que dicen? Plenopausia igual a bochorno, ¿verdad? Sí, en algunas mujeres los tienen, otros no, pero también hay cambios de ánimo, alteraciones en el patrón del sueño, ¿verdad? Y otras situaciones que pueden o no agravar si es que tienes padecimientos antes. O sea, que si tienes hipertensión o si tienes problemas ahí de tu tiroides o si tienes algún problema de tu glucosa o como que estás un poco pasada de peso. Aquí, en este periodo también es un periodo en el que hay que tener muchísimo cuidado para cuidar todas estas situaciones metabólicas y vamos a verlos más adelante. Veamos esta plenopausia mejor como una etapa, les pongo del lado derecho, es una florecita muy bonita que me encontré, porque debe ser vista como una etapa de florecimiento. Es una etapa floreciente donde nos vamos a volcar hacia nuestro propio centro y espiritualidad. Ok, ha culminado mi periodo fértil, pero tengo otras cosas en mí como mujer que puedo voltear a ver y puedo seguir explotando y descubriendo, porque a veces no sabemos que podemos hacer cosas o que teníamos cosas muy guardadas y ahora las podemos hacer. Entonces, es la etapa floreciente donde nos volcamos hacia nuestro propio centro y nuestra propia espiritualidad, no solo como mujeres, sino como seres humanos. La plenopausia es una etapa, chicas, o sea, como buena etapa hay que buscar, es como yo le digo a los pacientes que, no, es que ya no quiero, estoy viejo. A ver, no lo acepto. Entonces, yo les volto y les digo, a ver, imagínense que yo le digo que quiero regresar a tercero de secundaria y que no quiero pagar impuestos y declarar el SAT. No se puede, señor. O sea, ya está ahí, ya estamos aquí. Y entonces, vamos a buscar en enfrentar esta etapa con mucho más suavidad. ¿Cómo? Reinventándonos, reinventándonos a nosotros mismos, buscando otras actividades. Vamos a ver más adelante cómo podemos hacer eso. Buscando, busca cosas que disfrutes. A lo mejor se te olvidó que te gustaba cantar, que siempre quisiste tocar la guitarra, que aprendiste medio francés y no terminaste. Mantente física y socialmente activa y acércate siempre a tus seres queridos, a tus seres cercanos. Fortalece tus redes, genera una cadena de hierro con tus redes sociales. ¿Y cómo logra...? Oye, Mónica, pero, o sea, sí suena muy bien, pero ¿cómo hago esto? Bueno, pues, ¿cómo hacemos esto? Con algo que, les digo, en geriatría llamamos un proceso de envejecimiento exitoso. ¿Qué es eso? Básicamente, es mantenernos física y mentalmente sanos, manteniendo sentido y entusiasmo por la vida. Entonces, aquí es muy importante que siempre recordemos que la salud no es nada más... Yo no tengo hipertensión. Yo no estoy en sobrepeso. Yo me hago mis laboratorios siempre, ¿eh? Cada año. Y mi papá Nicolau, ¿verdad, doctora Noemí? Y mi mastografía. Y yo estoy súper bien. Y a mí me revise y voy con la doctora Noemí. Sí, ¿y salud mental ya revisaste? ¿Has estado triste porque tus hijos ya no están en casa? Porque a lo mejor ya no te buscan. Porque la pandemia, ¿verdad? Esta pandemia que a ver cuándo acaba, nos ha alejado tanto de nuestras personas. El envejecimiento exitoso incluye una salud mental. Y eso nos va a dar un envejecimiento saludable. Y los tres pilares fundamentales de un envejecimiento exitoso es mantener autonomía, independencia y calidad de vida. Y entonces, estas tres cosas, a lo mejor nunca las habíamos pensado como tal, pero si reflexionas, es lo que tú quisieras en tu proceso de envejecimiento. Y creo que todos queremos ser autónomos para poder tomar nuestras propias decisiones de acuerdo a nuestras creencias. Independencia, para nosotros podernos valer por nosotros mismos hasta el último de nuestros días, siempre acompañado de una calidad de vida. Que yo me sienta plena, que mi vida sea placentera. Esos son los tres pilares que buscamos con el envejecimiento exitoso. Oye, pues sí, qué bonito se escucha, pero ¿cómo le hago? Ah, pues no es tan difícil. Y aquí está la fórmula que yo te pongo. Lo que tenemos que hacer primero es la salud física y mental. Y la salud física, ¿cómo vamos a mantener nuestra salud física? Con un control médico, con movimiento, actividad física. Obviamente, una alimentación adecuada. Evitar hábitos nocivos como el tabaquismo, las bebidas alcohólicas en exceso y otras situaciones como automedicación. ¿Te suena? ¿Te suena? ¿Me duele la espalda? ¿Me tomo esto? Chin, ya me tengo gastritis, tomo el omeprazol. Chin, ya me estreñí, tomo el laxante. Ay, ya me dio diarrea, me voy a tomar. Eso hay que evitarlo, porque entonces empezamos con esta prescripción completamente inapropiada medicamentosa. Y de segunda mano está la actividad social y recreativa para ayudar a nuestra salud mental. ¿Y por qué el control médico es importante? ¿Ustedes por qué creen que es importante? Porque a lo mejor, yo, en la consulta lo vemos todo el tiempo los médicos, es que yo me siento bien, es que a mí me trajo mi hijo para ver, pero yo estoy muy bien. Y entonces empiezas a rascar y hay cosas que hay que atender. Entonces, hay muchos padecimientos, muchas enfermedades que son silenciosas. Entonces, si tú tienes un control médico adecuado, rutinario, que tienes en un intervalo de tiempo, cada año y medio, cada seis meses, con la doctora Luemique, el papá Nicolau, cuando ella te dice tu mastografía, previenes la presentación de padecimientos o de enfermedades. O si ya tienes algún padecimiento o alguna enfermedad, disminuyes el riesgo de complicaciones. ¿Y en qué consiste un control médico? Pues básicamente ir a consulta, que te revisen, obviamente tomar tu presión arterial, checar tus signos vitales, ver cuánto andas de peso, si es necesario, si hacen análisis de sangre, o algunos otros estudios a consideración del médico que te revise, que vaya destinado hasta cierto tipo de patología. Y no puedo dejar de mano la alimentación adecuada. Todos y todas necesitamos una alimentación adecuada, porque una dieta que es como el plato de buen comer, rica en fibra, baja en grasas, en azúcares refinados y carbohidratos, va a disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular y de diabetes. Pero adivina de qué enfermedades mentales. Se ha visto que las personas que tienen, obviamente, este tipo de padecimientos como diabetes, sobrepeso, obesidad, cardiovascular, se acompañan en índices muy altos de depresión, de ansiedad, ¿verdad? Entonces, la misma enfermedad se relaciona con la salud mental. Además, alimentarte bien nos hace sentirnos llenos de energía. ¿No les pasa que cuando empezamos un plan de alimentación y entonces desayunas tus claras de huevo con calabacita y un té de manzanilla y medio pan tostado, porque es la porción nada más, dices, ay, qué bien me siento. Voy bien al baño. Hasta dices, ya bajé de peso y ya nada más estás viendo la báscula, a ver cuántos gramos bajaste. La realidad es que una alimentación adecuada nos hace sentirnos bien y nuestro cuerpo lo agradece, además de que nos mantiene activos. Porque comer chatarra, pues sí, en el momento te ayuda a tomarte tu refresco de cola para despertar, pero la realidad es que viene un bajón después. El mantener una alimentación adecuada es fundamental. Y te presento aquí, esta diapositiva me encanta, los cinco mejores amigos del envejecimiento. Entonces, vamos a empezar con el número uno, embutidos. Ay, qué rica esas salchichas, esos chorizos de pamplón, esos salamis, ¿verdad? Que son la pancheta, el tocino, tan deliciosos. No significa que no los puedas comer nunca, pero hay personas que de verdad basan su alimentación en este tipo de alimentos. ¿Y por qué es amigo del envejecimiento? Porque tiene muchísimas sales, muchísimas grasas, deshidratan tu piel, te ves arrugado, arrugada, y disminuyen tu digestión. Entonces, ahí está la persona con colitis, estreñida, con miles de gases, es que estoy eructado todo el tiempo, no quiero salir porque se me salen los punes. Es porque estás con un exceso de este tipo de alimentos embutidos. Entonces, ese es el primer amigo del envejecimiento, la margarina. A veces pensamos que, no, no va a tomar mantequilla, y mejor margarina, porque dice margarina light. La margarina es un producto sumamente industrializado, está lleno, o sea, es pura grasa trans, que todos hemos escuchado que la grasa trans es la que te tapa tus arterias, genera estrés oxidativo, eso te da aterosclerosis, y cómo se traduce así en tu piel, tú que no quieres tener un proceso de envejecimiento feo, te arrugas igualmente por resequedad, entonces tu piel prematuramente se va a arrugar. Otro amigo del envejecimiento es el pan blanco. Ay, qué rico es el pan blanco. A mí me encantan los sándwiches de pan blanco, ¿verdad? A veces es el de doble fibra, linaza, sí saben bien, pero el pan blanco es delicioso, sin embargo tiene muchísimas azúcares, eso inflama, irrita tu intestino, tus paredes intestinales, y entonces hace también que el intestino envejezca con aceleración, por así decirlo, entonces es un amigo del envejecimiento. En otro lugar, el café y el alcohol. Ay, es que a mí me gusta mucho mi cafecito en la mañana. Está bien, sin embargo hay personas que se toman 6, 8, 12 tazas al día, y el café en grandes cantidades no es amigo ni de la salud, ni del envejecimiento exitoso. Entonces el café y el alcohol, pues entre muchas otras cosas, alteran nuestros patrones del sueño. Ya veíamos que en la plenopausia, o si tú estás viviendo por ahí tu proceso de plenopausia, empiezan cambios en tus patrones del sueño, ¿no? Y es que me tomo mi cafecito en la noche, o me tomo mi anís, mi chinchón en la noche, la realidad es que eso va a generar más alteración del patrón del sueño. Es que yo lo hago desde hace 30 años. Sí, pero hace 30 años tenías 27, no 57, ¿no? Entonces hay que considerar eso en la etapa y en el proceso del envejecimiento. Además, acuérdate que el café y el alcohol también deshidratan. Por eso las personas que fuman, que beben mucho, se ven como más arrugaditas, más envejecidas por el proceso de deshidratación. Azúcares refinados son los mejores amigos del envejecimiento acelerado. Todos los dulces, los refresquitos tan deliciosos, los panques, todo lo que en el supermercado veas con, decía una nutrióloga geriatra, todo lo que vean en el supermercado con envolturas muy llamativas, de colores muy bonitos, te va a hacer daño, ¿no? Porque de alguna manera buscan llamar la atención por mercadotecnia con estos colores, pero los dulces y los refrescos, edulzantes, edulcorantes, generan cambios en la circulación, en tus arterias, en tus venas, y generan algo que se llaman productos de glicación avanzada. ¿Qué es esto, Mónica? Pues son, cuando hay ya tanta azúcar, el cuerpo, el hígado no sabe qué hacer, entonces empieza a eliminar productos tóxicos, que son los productos de glicación avanzada, que se empiezan a depositar en tus arterias, en tus ojos, en el hígado, en el riñón, o en el corazón. Y entonces eso además de envejecerlo te hace propenso a tener muchísimo tipo de enfermedades metabólicas, principalmente diabetes o cardiovasculares. Y finalmente ahí te pongo una jarra de agua, porque te quiero decir, porque luego me dicen, a ver, ¿tú cuánta agua tomas? Mira, aquí está mi agua. Y sola, ¿eh? Nada de que limón, muy bien, doctora. Agua, agua. La deshidratación es el amigo número uno del envejecimiento, o sea que la hidratación es el amigo del envejecimiento exitoso. La deshidratación, o sea, es el agua, una planta le echas agua y vive, ¿no? Con el sol y vive. Nosotros también somos seres vivos que requerimos hidratación, y bueno, también dentro de esto del proceso de envejecimiento altera la deshidratación de los órganos, pues bueno, altera obviamente su función, y nuevamente te vas a arrugar porque la piel está muy poco elástica. O luego vemos nuestras piernas, revísate ahorita tus piernitas, y si ves como blanco, ¿verdad? Esa resequedad que ponen en anuncios de la tele, que piel de lagarto, muchas veces tiene que ver con la deshidratación. Entonces, también en este proceso del que estamos hablando y de la plenopausia, con los cambios hormonales que podemos estar pasando nuestras como mujeres, inclusive también los hombres en su proceso de andropausia, requieren forzosamente una hidratación adecuada. Pero agua sola, porque llegan y me dicen, si me tomo como cuatro litros, yo a ver de qué, ah, pues mi sopa, y me tomo un litro de jugo de naranja, y también me echo mis electrolitos, no para que me dieran, no, no, a ver, agua sola, agua sola, el agua es vida. Entonces, a mí siempre me gusta esta diapositiva, doctora Noemí, de los amigos del envejecimiento, para recordarla, cuando estés haciendo tus elecciones en tu estilo de vida, de tu alimentación, cuando vayas al súper. No significa que nunca puedes comer choricito o margarina en tu hot cake, significa que ten cuidado con estos alimentos para poder ayudarte. Y entonces, conforme avanza la edad, y más en el proceso de plenopausia, tanto, vamos a hablar, no me parece de plenopausia, que incluya meno y andro, andropausia es la de los hombres, porque también cursan por este proceso, ¿es correcto? Claro, y también yo tengo muchos espectadores del sexo masculino, y que están muy interesados también en este tema, y bueno, que también amorosamente acompañan a sus parejas, a sus esposas, a sus familiares, a sus amigas, a su, a todo, ¿no? Y entonces, les interesan mucho, mucho esos temas, ¿no? Quiero recordarles que si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, lo que está diciendo la doctora Mónica, por favor, pónganlo aquí en el chat de Facebook, yo estoy aquí al pendiente, y se la hago llegar a la doctora, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, por favor, todos los comentarios que tengan aquí, estamos muy al pendiente para resolverlos, a lo largo de la plática, me interrumpen, por favor, no tengo absolutamente ningún problema para mantener el hilo continuo, ¿no? Perfecto, de estas intervenciones, y entonces, en esta plenopausia, que incluye menopausia y andropausia, tanto hombres como mujeres, es muy recomendable seguir una dieta cardiovascular, ay, ¿por qué, Mónica? Si yo no soy hipertensa, yo nunca me he infartado, yo no, bueno, porque una dieta cardiovascular, la realidad es que es un hombre muy rimbombante para decir, come bien, come sanamente, cuida tus arterias, y eso cuidará tus órganos, si tú no cuidas las mangueras que riegan tus órganos, o sea, por más que esté bien tu riñón, va a fallar, si la manguera o el tubo, que es tu vaso sanguíneo, no está bien, entonces, mi sugerencia como geriatra, es siempre seguir una dieta cardiovascular, y es algo que yo hago en el día a día, aunque no me lo crean, ¿cómo es una dieta cardiovascular? Disminuye tu consumo de sal, la sal, pues, es cloruro de sodio, y eso eleva tu tensión arterial y genera que retengas líquidos, y entonces llegan las personas, es que me estoy hinchando, o me fui a las playas, que ahorita, espero que en pandemia no estén saliendo tantos muchachos, pero me fui a la playa, y es que en Acapulco, en Cancún, soy un elefante, pues sí, porque nada más estás bebiendo cerveza, estás pasando de lo lindo, acostado en un camastro, con camarones y mariscos llenos de sal, ¿verdad? Y eso genera retención hídrica, y entonces te doy unos tips para disminuir el consumo de sal, primero quita el salero de la mesa, a mí eso es lo que más me funciona, por ejemplo, con mi esposo, que es amante ferviente de la sal, no está, si no está a tu vista, hasta por flojera dices, bueno, ya sí me como el taquito o la carne, ¿no? Entonces quita el salero de la mesa, y si tú estás cocinando, guisando en casa, sustituye la sal por hierbas, especies y otro tipo de condimentos, ajo, cebollita, orégano, romero, para condimentar los alimentos, utiliza, elige, cuando estés seleccionando tus alimentos, productos reducidos en sodio, o que no tengan sal, prepara la comida, ya por ejemplo, de repente ves una receta, y así, una cucharada y media de sal, y dices, ay, para medio kilo de tingues, mucho, ¿no? Entonces consume a la mitad, de lo recomendado de sal, cocina el arroz, pasta y cereales, sin sal, elige este tipo de alimentos, y por ejemplo, cuando estés con alimentos enlatados, específicamente el atún, que yo creo que es lo que más consumimos, al día a día, enjuágalos, si tú lo enjuagas con agua, con agua potable, por arrastre, quitas mucho de los contaminantes, mucho de la sal, y mucho de los conservadores, que también nos hacen mucho daño. Permítanme, disculpen. No te preocupes, Moni, sabemos que, este, como lo dije al principio de la plática, eres una excelente médico, eres una excelente mamá, y aquí en sí, ya sabes que apoyamos muchísimo, esas cuestiones de la maternidad, y sabemos que está acompañándote, este, Max, y también está acompañándote, la pequeña gordita, entonces, muchas gracias. Tú no te preocupes, para nada, para que la gente que nos ve, también, también se den cuenta, que los doctores también. Somos reales. Somos reales. Miren. Así es. Somos personas normales, como tú, que me estás viendo ahorita. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Entonces, con estos tips de la sal, o sea, es muy bueno disminuir, son tips para disminuir el consumo de la sal. La grasa. Una dieta que te va a ayudar a tus arterias, a tus venas, a tu salud cardiovascular, es disminuir la cantidad de grasa. ¿Por qué? Porque eso va a aumentar tus niveles de colesterol, tus triglicéridos, va a favorecer aterosclerosis, va a favorecer el desprendimiento de placas, y eso a qué te lleva? Chin, se infartó. Oye, estaba dormido, y pues ahí le pasó algo, y fue, tuvo que llegar al hospital, ¿no? Entonces, disminuir el consumo de grasas, específicamente las grasas transosaturadas. Los siguientes tips te van a ayudar. Consume aceites vegetales, como de oliva o girasol, son los preferentes. Consume más pescado, que tienen además grasas, buenas como el Omega, específicamente los pescados de agua fría, que son atún y salmón. Elige carnes magras, ¿verdad? Y cuando vayas al supermercado, o en tu carnicería, oye, quítale la grasita, dámela lo más limpio posible. Evita la margarina, ya veíamos que era un amigo del envejecimiento. Evita los productos congelados. A veces, con tantas carreras, ya en estos tiempos, somos mucho de, no el pescado congelado y el pollo, me refiero a los alimentos preparados congelados. Fajitas de pollo, chuletitas rellenas de no sé qué, ya congeladas, solo mételas al horno y listo, está en dos minutos. Nos sacan del trote, sí, te sacan de la angustia de chin que doy de comer, pero vas a hacer tu alimentación en este tipo de alimentos procesados, no es buena idea, porque están llenos de grasas trans. Y lo trans se va directamente a tus arterias y a tu corazón. Por supuesto que debemos de evitar bolleria industrializada, estos gancitos tan deliciosos, las magdalenas, el pan bimbo, todo esto, que es tan rico, están llenos de grasas trans también y de conservadores. Y otra sugerencia que te hago es evita todo lo que implique un sartén con aceite frito, capeado, empanizado, evítalo y mejor prefiere al horno, cocidos, asados, a la plancha, o por ejemplo el papel, el pescado empapelado y todos estos alimentos que con verduritas quedan muy bien, es una mejor idea para evitar las grasas trans. El azúcar, el azúcar, ya lo veíamos que es un amigo del envejecimiento, lo que va a hacer es elevar nuestra glucosa, obviamente, promover aterosclerosis y además te eleva tus triglicéridos. Entonces cuando tú estás comiendo continuamente panecillos y bolillos, el doctor te hace tus estudios y entonces ahí no me puedes mentir. No, yo no como nada, mi azúcar salió en 80. Sí señora, pero sus triglicéridos están en 320, o sea que anda metiéndole durísimo a los panes, al azúcar, a la cajeta, los mariscos, por ejemplo, también tienen un alto contenido de azúcar, o sea y eso eleva triglicéridos y para que comas menos azúcares, todos los antojitos y los postres sustituyanlos por fruta, hay frutas muy dulces, muy sabrosas, que de alguna manera es, bueno, es muchísimo más sana que estar consumiendo, postres, pies o pasteles de manera rutinaria y el alcohol ya decíamos que eleva la tensión arterial, genera arritmias cardíacas, favorece el proceso de aterosclerosis, que finalmente eso te va a llevar a un impacto en tu salud cardiovascular, corazón, arterias y venas. Te tienes que mover en la plenopausa nos tenemos que mover. Ay, es que yo ya hice mucho, es que yo tuve siete hijos y o sea, sí, pero a veces confundimos, ¿verdad doctora? No, es que yo soy muy activo porque subo y bajo escaleras y estoy cuidando a mis nietos y es una actividad importante, claro que sí, pero la actividad física o el ejercicio físico es movernos con el objetivo de estar sanos, de mejorar nuestro cuerpo, no subir y bajar tres veces a atender, que claro que es un ejercicio, pero no lo estamos haciendo con el objetivo de nuestra salud. Entonces aguas con eso, porque nos vamos con la cinta de, tenemos nuestro contador en el celular de pasos, de calorías, ya te mide todo, ¿no doctora? Frecuencia cardíaca, saturación, todo. No es que yo soy muy sana, yo estoy muy bien porque subo y bajo escalera, sí, y eso te mantiene activa, sin embargo el tener un ejercicio, una actividad con el objetivo de estar sano, es la diferencia completamente. Siempre lo que dice la Organización Mundial de la Salud es mantener una actividad aeróbica de moderada vigorosa, que es 20 a 30 minutos, 3 a 5 veces por semana, y que es una actividad aeróbica, caminar, nadar, gimnasia, el aqua, ¿cómo se llaman estos doctora Noemí? El aqua. Aquairobic. Aquairobic. Buenísimos, porque si tienes, o sea, si tienes problemas en tus rodillas, en tus codos, en la cadera, no vas a poder ir a hacer aeróbics, pero aqua aeróbics te ayuda muchísimo, porque el peso que está muerto, libre en el agua, hace que tú puedas de alguna manera, hacer los movimientos sin lastimar tus articulaciones. Es importantísimo en este proceso de plenopausia, hacer el fortalecimiento muscular, con pesas, bandas, ligas, porque acuérdate que hay un detrimento de tus huesos. Tú que estás en este proceso de plenopausia, los cambios hormonales generan que tengamos, nuestros huesos tiendan a la debilidad. Entonces, si fortaleces tus músculos, fortaleces tus huesos. También debemos hacer ejercicios de flexibilidad, de estiramiento, ¿verdad? Y entrenamiento del equilibrio, específicamente el Tai Chi, que es como un tipo de arte marcial que ayuda muchísimo al equilibrio y a la prevención de caídas. ¿Y por qué hacemos esto? Para evitar el sedentarismo, y te pongo ahí un sillón todo viejo y feo, porque a veces así parecemos que estamos nada más sentados viendo la vida pasar. Con el sedentarismo, pues genera que quemes menos calorías, tu metabolismo va a ser más lento. Es que ¿por qué estoy gorda si solo como lechuga? ¿Te mueves, señor? No, pues es que ya con la dieta es suficiente. Claro que no, tienes que activar tu metabolismo. Además, al estar sentadote, pierdes masa muscular, pierdes resistencia, tienes debilidad ósea, y el proceso de envejecimiento de tus defensas, que llamamos inmunos en esencia, es muchísimo más acelerado. Además, el sedentarismo favorece la inflamación de tu cuerpo, y eso hace que seas más propenso a sobrepeso, obesidad y enfermedades cardíacas. Sí, bueno, además, ¿sabes qué? Es algo bien lindo, porque así cuando hacen, empiezan a hacer esa actividad, generalmente esas actividades son hechas en grupo. Así es. pues ahí empiezan a ser amiguitos, amiguitas, y la verdad es que tú notas inmediatamente el cambio en la consulta, ¿no? Tengo aquí una pregunta, un comentario que dice, ¿cómo podemos hacer un hábito, el comer mucha azúcar, o sea, no comer mucha azúcar, porque cuando comenzamos a disminuir las azúcares, la ansiedad es mucha, y bueno, o sea, que la ansiedad es mucha, y el cuerpo se acostumbra, obviamente. Entonces, ¿cómo podemos hacer esos cambios? Ay, qué buena pregunta, porque nuestro México lindo con comida tan deliciosa, pero tan hipercalórica, ¿verdad? Tantas grasas y azúcares, es difícil porque desde niños, nuestra lengua y nuestro cerebro está acostumbrado a ese tipo de sabores, entonces, de un día muy azucarado, a de repente agua de jamaica, sí, ay, guaca, la sabe agrio. Número uno es la voluntad de querer cambiar, o sea, el que quiere cambiar, lo hace, eso yo creo que es el principal factor, y el otro tip que te doy era lo que poníamos en la diapositiva pasada, si es mucha la ansiedad, e inclusive si tú de comer mucha azúcar, dejas completamente, puede haber dolor de cabeza, porque, fíjate, el azúcar es una droga tan canija, que te da como un síndrome de abstinencia, como cuando dejan de fumar, dolor de cabeza, malestar, mareo, entonces, lo que tenemos que hacer es hacerlo palatinamente, y en vez de elegir gancitos, elegir frutas, entonces empiezas a elegir frutas que en un inicio son muy dulces, las carnosas, mango, mamey, plátano, ¿verdad? Que son riquísimas, papayas, y papaya, y después vas cambiando a otro tipo de frutas menos carnosas, y con menos contenido glicémico, que le llamamos, como por ejemplo las manzanas verdes, la manzana verde, la granny, es una manzana que tiende más hacia lo ácido, y tiene muy, mucho menos contenido de azúcar, uvas rojas, por ejemplo, frutos rojos, que además tienen resveratrol, que es un excelente antioxidante, y es un enemigo del envejecimiento, o sea, el resveratrol va en contra del envejecimiento, entonces, empezar a utilizar este tipo de frutas, para compensar estas ganas, y si tienes muchas ganas, y de verdad no puedes, las porciones, cuidar las porciones, no es lo mismo echarte un frappé, por un peso más extra grande, sí, aviéntamelo, no, o sea, no necesito un extra grande, gracias, voy a saciar mi antojo con un chico, quítale la crema batida, las porciones aquí es fundamental, para tener una alimentación adecuada, ¿no? O sea, yo creo que, sí te puedes echar tus postrecitos ricos, tus pastelillos, tus embutidos, pero aquí, ojo, lo importante es la porción, entonces, yo creo que básicamente es la voluntad, cambiar las porciones, cambiar la presentación de los alimentos, y de alguna manera también elegir opciones más sanas, como esto que les platico de las frutas, en vez de lo procesado, ¿no? Es que me encantan los duraznos en almíbar, ay, pues sí, chatita, pero mejor tómate el durazno así normal, el almíbar tiene muchísima azúcar, ¿no? Entonces, estas pequeñas elecciones es lo que hace el cambio, pero insisto, doctora, yo creo que esta respuesta, lo principal es la voluntad de de verdad, querer hacer un cambio en nuestra vida, ¿no? Así es, doctora, creo que lo resumiste súper bien, la voluntad, y que no lo vean, yo siempre le digo a las pacientes, y también es algo que manejamos mucho con Maite, que es la nutrióloga, que no lo vean como, ah, ya voy a estar a dieta, ¿no? Porque escuchas dieta y ya inmediatamente se te antojó el pastelito, se te antojó el chocolate, y ya sientes que vives con hambre, te duele la cabeza, ¿no? Entonces, lo vean como un cambio de vida, como dices, o sea, realmente por hacerlo, por amor a ti, por cuidar tu cuerpo, para cuidar, habitarte, para cuidar este lugar, pues que es el único que tenemos este cuerpo en esta vida, para poder seguir adelante y disfrutar muchas más cosas, ¿no? Exactamente, sí, completamente, la realidad es que cuando uno quiere estar bien, está bien, entonces, si tú estás sedentaria, si no puedes dejar el azúcar, y de verdad no lo estás intentando, va a venir la obesidad, va a venir la cardiopatía, va a venir la diabetes, va a venir la osteoporosis, va a venir la depresión y la ansiedad, que la doctora Noemi no me va a dejar mentir, que es algo que vemos mucho en la consulta, en estas personas, en el proceso de la plenopausia, ¿no? Entonces, cuida tus niveles de glucosa, esto es algo rápido, un semáforo rápido para que te acuerdes, el rojo, amarillo y verde, siempre tienes que estar abajo de 100, es que tienes 120 años, tienes que estar abajo de 100, es que tiene 47 y es que ahorita se comió un helado de cajeta, no importa, tienes que estar abajo de 100, cuando llamamos prediabetes, es de 100 a 125, y una persona con una glucosa en ayuno de 126 o más, ya es considerado diabetes, ¿de acuerdo? Cuida tu presión, esta diapositiva, el objetivo no es de que la leas ni que te la aprendas de memoria, pero a veces vigilar nuestra tensión arterial hace la diferencia, para detectar de manera precoz, alguna situación que vaya a comprometer tu salud en un futuro, cuando estamos en el proceso de plenopausia, los cambios hormonales nos hacen más adeptas a atender a la hipertensión, por la aterosclerosis normal en el envejecimiento, por nuestros cambios hormonales, entonces tú siempre tienes que estar abajo de 130, de hecho 120, pero 130 según la norma oficial mexicana todavía es aceptable, 129, si un día tuviste 150, es que hice un coraje y subía de 180, no es normal señores, ¿correcto? Debemos de acudir con nuestro médico y vigilar nuestra tensión arterial, evita sustancias nocivas de automedicación que decíamos, el tabaco y el alcohol, doctora yo creo que está de más, ¿verdad? Salir con la letanía de lo que genera, o sea el tabaco, enfisema, cáncer de pulmón, enfermedad cardiovascular, ya están las cajetillas, te ponen ahí los pies gangrenados, y el alcohol igual, pero el alcohol fíjate que además te puede generar cambios en tu memoria, entonces las personas que bebieron mucho durante mucho tiempo, de repente presentan demencia temprana, 50 años, 57 años, con unos olvidos y lagunas mentales, por el efecto del alcohol en el cerebro, obviamente genera daño en tu hígado, genera daño en tu corazón, y bueno, la automedicación, yo creo que aquí es muy importante, doctora, en este proceso de plenopausia, muchas veces, específicamente las mujeres, nos guiamos mucho por lo que nuestra amiga ya vivió, lo que la comadre nos dijo que ella le pasó, el doctor que es muy bueno con el que fue, le di esta hormona, le dio esta pastilla, para dormir empezamos con cambios en nuestro hábito de sueño, y tómate estas gotitas, no pasa nada, eviten la automedicación, tenemos riesgo de tener efectos adversos severos, además hacer interacciones con medicinas que ya tomas, o interacciones de la medicina con alguna enfermedad que tú sabes, o enfermedad oculta que tienes, entonces la automedicación también es un enemigo del envejecimiento exitoso, o sea, es un amigo del envejecimiento, ¿no? Doctora, yo creo que esto es algo importantísimo de tomar en cuenta. No, y aunque, y también algo que quisiera agregar, es que aunque sean medicamentos, que encontremos de fácil acceso, sin receta, no dejan de ser medicamentos, porque muchísimas veces, yo tengo mucha, mucha gente en la consulta, que le pregunto, ¿algún medicamento que tomes de forma crónica? No, 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 o sea, y avanzamos un poco más en las preguntas, ah, bueno, sí, es que me tomo un omeparazol diario, ¿no? O me tomo dos omeparazoles diario, este, porque, pues me da grura, o tengo problemas de digestión, etcétera, ¿y cuánto llevo tomándolo? No, como 10 años, ¿no? Y entonces, ¿quién se lo recetó? No, yo solito, entonces, no, o sea, hay medicamentos en México que son de fácil acceso, que no requieren receta, etcétera, pero eso no quiere decir que no tengan efectos secundarios, y cualquiera de estas sustancias, como dice la doctora, tienen que estar, vigiladas por un médico, ¿no? Completamente, no solo, la herbolaria, doctora, es que son hierbitas, es que son esto, es un, no es, a lo mejor no es medicación como tal farmacéutica, pero es un producto que está ingresando a tu cuerpo, y eso lo debe saber tu médico, para saber qué recetarte, qué no recetarte, y saber cómo impactar, todas las medicinas, los suplementos, la proteína, la glicerina, el de escorpión, el cartílago de tiburón, todo lo tenemos que decir en las consultas médicas, porque son potencialmente elementos que pueden dañar nuestra salud, y es muy importante siempre recordarlo, también para ahorita en tu proceso de plenopausia, de un envejecimiento exitoso, hay que mantener nuestras vacunas al día, y ahorita está súper de moda eso, ¿no? Nosotros, las personas mayores de 50 años deben de tener su vacuna de influenza, neumococo a partir de los 60 años, una vez en la vida, tétanos, si no tuviste tétanos en la juventud, tienes que ponerte la de tétanos a partir de los 60 años, y bueno, aquí ya le agregué esa del COVID-19, que por supuesto la tienes que poner, hoy es que yo tengo osteoporosis, hoy es que yo estoy tomando hormonas, hoy es que yo tengo problemas de tiroides, oye, me quitaron la matriz, oye, a ver doctora, aquí sácame de una mentira, y verán que tengo razón, tuve cáncer de mama, tengo cáncer de matriz, tuve cáncer cervicuterino, ponte la vacuna, no es ninguna contraindicación, para aprovechando el espacio aquí de pandemia, y todo esto, para la aplicación por favor de la vacuna de COVID. Así es, así es doctora, totalmente cierto, el haber padecido cáncer, el estar tomando actualmente algún tratamiento hormonal, de estrógenos, no contraindica la aplicación de la vacuna, entonces realmente hay que vacunarnos todos, para que podamos terminar de verdad con esta pandemia, y pues bueno, así inició el esquema, y hay que empezar con los mayores de 60 años, y después ya vienen por ahí los de 50 años, exactamente, cuando tengan oportunidad, pónganse la vacuna. Hay que hacerlo, no tengan miedo, la vacunación es una parte importantísima del proceso de plenopausia, para mantener un envejecimiento exitoso, para evitar enfermedad, y algo aquí que a veces no tomamos mucho en cuenta, inclusive otros médicos, doctora, es la salud de los sentidos, específicamente visual, auditivo y del gusto, ¿no? Entonces, no vemos y se cae, y entonces ya se fracturó, es que yo no necesito lentes, solo para ver de lejos, y le pides que lea algo, y no puede leer, o entiende mal, y entonces ya se perdió, no pudo llegar a un lugar, entonces la salud visual es importantísima, auditivo igual, muchas veces es el querer de alguna manera desentendernos, y decir, no, si escucho bien, si escucho bien, pero pues todos tus hijos te están gritando, ¿no? Tú no escuchas, y entonces te empiezas a aislar, y viene esta situación de aislamiento, depresión, no querer estar con las demás personas, porque no escuchas, y la salud oral no es menos importante, cuando me llegan pacientes con pérdida de peso, o que no quiere comer, no le sabe la comida, número uno, abre la boca, y verás que ahí empieza el problema, falta de dientes, no cepillado adecuado, prótesis mal puestas, bailando, ¿no? lenguas muy contaminadas con hongos, entonces, no olvidemos nunca nuestro cuerpo, no es nada más, hay en nuestro corazón, a veces pensamos que eso es lo importante, corazón, cerebro, hígado, riñones, ¿verdad? pero la realidad es que la salud de los sentidos también es sumamente importante, y finalmente las actividades sociales y recreativas, que bien decía la doctora Noemí, es importantísimo para una salud mental, hay que adaptarnos a nuestros nuevos roles, estás en tu proceso de plenopausia, ya no vas a ser a lo mejor la mamá, el papá que proveía, eres otra persona, que tiene otras funciones, que tiene otros objetivos, que tiene otras metas, que estás en otro punto de tu vida, donde tu rol es diferente, asúmelo, acéptalo porque está pasando, y mejor trabaja y construye algo para ti, fomenta comunicación y encuentros, obviamente ahorita con la pandemia es un tema delicado, pero bueno, ahorita como estamos en Viasum, todo esto, si estás vacunado, ya empezamos a ser un poquito más abiertos en esta situación, pero puedes participar en talleres, cursos, todas las personas que nos están escuchando aquí el día de hoy, doctora, yo creo que tenemos algo en común, y es el querer estar bien, el querer estar mejor, y el querer seguir siendo sanos, mantenernos sanos, o estar sanos, y adquiere nuevos conocimientos y habilidades, nunca es tarde para retomar tu inglés, tu francés, tus clases de guitarra, tu canto, tu poesía, tu pintura, siempre quise tejer, yo quise, no sé, andar en caballo, no, equitación, hazlo, nunca es tarde para asumir esos nuevos conocimientos, habilidades, porque recuerda que estás en un nuevo rol, y el estrés va a ser tu peor enemigo, porque afecta tu calidad del sueño, deteriora tu sistema inmune, te eleva la tensión arterial, hace que aumentes de peso, y además, te aleja de las personas que quieres, porque estás irritable, estás de malas, y entonces a veces en este proceso de plenopausia, con tantas hormonas como locas por nuestro cuerpo, tenemos todo esto, y agrégale el estrés, la realidad es que es lo que menos queremos, nuestro cuerpo y nuestra mente, entonces yo te propongo bienvejecer, recordando que eres único, eres única, eres integral, y eres maravilloso y maravillosa como eres, no necesitas más, no necesitas algo diferente, trabaja en ti, trabaja en fortalecer tu cuerpo, fortalece tu mente, fortalece tu espíritu, tus redes sociales, no tu Facebook, que tengas mil amigos que no conoces, no, fortalece tus redes sociales, me refiero a las personas que están alrededor de ti, a tus seres queridos, tus amigos, tus vecinos, tus tíos, tus hermanos, tus hijos, tus primos, trabaja tu sexualidad, ¿verdad? A veces pensamos que el proceso de plenopausia, ya es como, también, y ya, deterioro de sexualidad, ya nunca Dios, castidad por siempre, hasta luego mundo, no, trabaja tu sexualidad, la sexualidad es algo inherente del ser humano, es algo que va a estar en todas las etapas de nuestra vida, no olvides nunca seguir manteniendo esa parte de tu cuerpo, y trabaja también en tu economía, ¿verdad? Entonces, no creas que, porque ya estás en una, en una etapa distinta, ya no puedes, de alguna manera, tener lo mismo que antes, a lo mejor no es lo mismo, pero es diferente, entonces, velo de esta manera, trabaja, cultívate a ti mismo, disfruta el proceso, porque ya estás ahí, o sea, ya estamos aquí, es como, ay, no quiero, pues ya estás chavo, o sea, ya no tienes de otra, entonces, tú eliges, si lo quieres ver el camino oscuro, tortuoso, lleno de murciélagos, arañas, víboras, ratas, lo que quieras, gris del lado izquierdo, o si empiezas a verlo como un proceso, un camino abierto, bonito, ¿no? Claro, acompañado de las personas que tú quieres, tú decides cuál de estas personas quieres ser, no lo decide tu hijo, no lo decide tu esposa, tu esposo, tu amigo, la comadre, el doctor, la voluntad, que nos preguntaban ahorita con el azúcar, por ejemplo, esta señora, tú decides si quieres ver el quitarte el azúcar del lado izquierdo o del lado derecho, eso lo decide cada uno, yo creo que debemos de tomar la decisión y la voluntad de decidir siempre el camino del lado derecho, y es mucho trabajo trabajar en nuestro proceso de plenopausia, sí, por supuesto que es trabajo, porque las cosas que cuestan trabajo son las que valen la pena, ten en cuenta que no eres la misma persona de hace 20 años, por favor, llegan señoras, es que no me queda mi vestido de novia, señora se casó a los 17 y tiene 73, no le va a quedar, no eres la misma persona de hace 20 años, de hace 5 años, de hace una semana, no eres la misma persona, trabaja en tus hábitos diarios, trabaja en tener una vida saludable para tener una vejez sana, y la vejez saludable se construye todos los días, perdón, tengas la edad que tengas, o sea, es que ya tengo 91, ya para qué, ah, ya tengo 82, tengo 67, tengas la edad que tengas, siempre es un buen momento para comenzar, pero entre más temprano lo hagas, mejor envejecerás, y quiero terminar con esta frase, doctora, que también la utilizamos la vez pasada, pero me encanta, porque cumplir años es obligatorio, pero hacerte vieja es opcional, o sea, tú decides si eres vieja o no, cumplir años es obligatorio, tú decides si eres vieja o no, muchísimas gracias a todos, doctora, yo no sé si hay alguna pregunta por ahí, estos son mis datos, búsquenme, estoy este como Gerimet, también trabajo con la doctora Noemí, verdad, y estoy a sus órdenes con cualquier pregunta o comentario que tengan, muchas gracias. Moni, de verdad, no, gracias a ti por esta valiosísima información, no solo en el área médica, sino también, pues, los tips al final, la frase con la que cerraste, creo que, bueno, por esto coincidimos mucho como amigas, y también como colegas, como profesionales, que hay que echarle ganas a la vida, que hay que echarle ganas a la etapa que estamos viviendo, que hay que, el autocuidado es esencial, y esa diapositiva me encantó muchísimo, tú decides cómo ver las cosas, si oscuro, 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 o verlo bien, la decisión finalmente está en ti, y como tú dices, todo el tiempo estamos envejeciendo, ¿no? El, el, el envejecimiento es parte de vivir, y como dices, no, no somos la, la misma persona, este, ni siquiera de hace una hora, ni de un minuto, ni de un segundo atrás, todo el tiempo estamos cambiando, todo el tiempo estamos evolucionando, y qué bueno, ¿no? Qué bueno que estamos cambiando, y que no nos quedamos ahí, ahí, este, estáticos, yo, bueno, no es secreto para nadie, ¿no? Me gusta mucho toda la, la espiritualidad, budista, y ellos tienen una, un concepto ahí que, que dice que no somos seres, sino somos ires, ¿no? O sea, no somos algo estático, sino estamos yendo todo el tiempo, y así hay que, hay que seguir viviendo. Tengo aquí una, una pregunta, doctora Mónica, este, ¿en qué momento? O sea, ¿qué momento es un buen momento para decir, voy a llevar a mi mamá, voy a llevar a mi papá al geriatra, o yo misma, ¿no? Voy a ir al geriatra, voy a empezar con él, ¿en qué momento es bueno? Ay, me encanta esa pregunta, qué bueno que la hacen, porque tenemos mucha duda alrededor de eso. La realidad es que, pues, la geriatra es la especialidad que ve a los adultos mayores, sin embargo, la medicina de hoy es prevención. Ya no somos la medicina de los 90, 50 de, está enfermo y ven al doctor, a ver qué te puedo arreglar, porque ya empezó la enfermedad. La medicina de hoy es, es, es preventiva. Si somos muy estrictos, la geriatría ve en nuestro país, los adultos mayores son considerados a partir de los 60 años. En los países desarrollados como Estados Unidos, Canadá, Europa, es 65. En nuestro país sería a partir de los 60 años. Sin embargo, yo empiezo a tener pacientes, gracias a Dios, ya hay más conciencia de, de tener un proceso de envejecimiento saludable. Mi paciente más joven tiene 43 años y la sugerencia personal que yo hago es, a partir de los 50, para prepararte para un envejecimiento de éxitos, ¿no? Entonces, pensamos mucho estos tabús del geriatra. Fíjate que tengo pacientes de 102 años que sus hijos tienen ochenta y tantos, pero los hijos de ochenta y tantos se reúnen. Yo voy con mi médico, con mi neurólogo. Entonces, de alguna manera, este chip que traemos, ¿verdad? Como si fuera ofensivo acudir al geriatra. Al contrario, es algo muy bueno ir con la persona adecuada para prevenir las enfermedades que, que pasan en la vejez. Entonces, legalmente 60 años, la realidad es que la recomendación personal que yo te hago es que consideres a partir de los 50 años, más si es que tienes algún padecimiento o enfermedad, ¿no? Para precisamente prevenir este tipo de complicaciones. Excelente, ¿no? Y eso que dices así, prevención, 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 ¿no? En pocos grandes, este, porque a veces dicen, ¿no? Es que la medicina es muy cara. Pues claro, es muy cara cuando sea, cuando tienes que atacar una bola que es así de este tamaño, ¿no? Pero si a lo mejor atacas una bolita de este tamaño, ¿no? Y si la atacas, como hemos estado hablando durante toda la charla, con alimentación, con ejercicio, pues va a ser muy barato, ¿no? Completamente. Exacto. Entonces, pues ahí está la respuesta a esa pregunta. Y también tengo otra pregunta aquí, Moni, que nos hicieron llegar, que, digo, yo sé que ese es otro tema, y bueno, yo creo que ahí es un check para, para una nota mental para la siguiente charla, incontinencia. Este, ¿cómo le hacen con la incontinencia y el agua? Porque sí, yo tengo muchos pacientes que, no, doctora, o sea, ya sé que me está diciendo que tengo que tomar dos litros de agua, pero yo tengo incontinencia. Y ojo, o sea, y también tú me vas a apoyar en esta, en esta, este, cuestión. La incontinencia no es normal, no es parte, parte de que, de que ya, o sea, de que llegamos, del envejecimiento, o sea, de que ya llegamos a los 50, por favor, quítense esa idea de la cabeza, por favor. Hay manera de tratarlo, es un síntoma, es una enfermedad, es una cuestión que hay que tratar, y no tiene por qué afectar su calidad de vida, ¿no? ¿Octora Moni? Así es, completamente, no, hay muchos mitos alrededor de la, o sea, hay muchas cosas que no son ciertas, una de ellas es la incontinencia, y es un verdadero reto en las personas con incontinencia, la hidratación, porque sí es molesto, y no es fácil, y es muy, es muy desconsiderado de mi parte decir, pues tome más agua, porque la realidad es de que son regaderas, que puede estar en el baño todo el tiempo, entonces, lo que aquí, seguramente las personas que tienen incontinencia, sus médicos lo han mencionado, y si no, yo se los voy a mencionar, las personas que viven con incontinencia, ayuda mucho tener como un diario miccional, o unos ejercicios de entrenamiento vesical, o sea, de tu vejiga, ¿qué es esto? como a los niños cuando aprenden al control de esfínteres, lo que hacemos es tener horarios específicos para acudir al baño, es que no quiero ir a esa hora, tú vas, eso de alguna manera entrena un poco a tu vejiga, entonces, la recomendación número uno es el entrenamiento vesical, sí o sí, o sea, no importa el tipo de incontinencia que tengas, inclusive fecal, el entrenamiento vesical con horarios establecidos, es fundamental, ese es el tip número uno, y el tip número dos es la hidratación con otro tipo de cosas que no sean agua, como por ejemplo gelatinas de agua, pero gelatinas de agua que tú hagas, no gelatinas del señor en la esquina con un kilo de azúcar, o de las de Gary del súper, o las del globo deliciosas, no, gelatina, la gelatina es pues agua en un estado semisólido, entonces eso de alguna manera te permite, uno, hidratarte bien, y dos, como no es agua directa, en el intestino se metaboliza o se utiliza de manera distinta, no pasa directo al riñón, tiene parte de glicerina, colágeno, todo esto, y entonces uno te hidrata, dos, no haces tanto del baño, y la tercera, que es muy importante aquí con esta pregunta, mi recomendación siempre es, en la noche, cuando tienes una incontinencia ya, pues un poquito más evidente o más molesta, con más síntoma, evita líquidos después de las seis, siete de la noche, a veces tenemos ese hábito de mi tecito en la noche, es que es mi tecito para dormir, el té tiene teína, el té tiene cafeína, el cafecito tiene cafeína, son diuréticos naturales, el agüita de Jamaica tiene, tiene, es diurético natural, entonces evitar líquidos por las noches, para que no te estés parando, todavía más en la noche, y las personas que viven con incontinencia, y por algún motivo requieren diuréticos, verdad, por algún otro padecimiento, como situaciones cardíacas y esto, a veces me llegan pacientes con diuréticos en la noche, que yo digo, híjole doctor, no seas mala onda, o sea, ya tiene incontinencia, le estás dando, sí, su corazón, sí, pero pues muevelo más temprano, entonces evita diuréticos en las noches, evita alimentos, en las noches, haz un entrenamiento vesical, hidrátate a pequeños sorbos, o sea, no hagas como yo ahorita, mi vasote así, clac, 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 como pequeños sorbos, varios sorbitos durante el día, y en la noche diuréticos y estimulantes, yo creo que esas serían las recomendaciones, claro que hay que personalizar las recomendaciones particulares, en cada escenario personal de la persona, de los pacientes que preguntan, pero yo creo que básicamente esas serían las recomendaciones. Muchísimas gracias doctora Moni, ya no tengo más preguntas que por el momento, pues muchísimas gracias, de verdad, me encanta, me encanta, me encanta, por aquí yo también con mis perrijos, con mis perrijos, interrumpiendo la transmisión, muchísimas gracias Moni, de verdad, información súper valiosa, ponemos todos tus datos en las redes de She, quien quiera contactar a la doctora Moni, la doctora Moni también da consultas online, para que a veces, bueno, las personas mayores, les cuesta mucho trabajo, pues ya movilizarse, esta cuestión del COVID, entonces ponemos todos los datos de la doctora, como la ven, es una hermosa persona, y la consulta con ella es súper amena, este, de verdad, o sea, si ustedes tienen alguna duda, por favor, contacten a la doctora Moni, ¿no? Este, muchas gracias, no sé si quieras ya concluir con algo, una frase final. Muchas gracias doctora, pues sí, la prevención es lo de hoy chicos, preven, preven, trabaja en ti, y no está, oye, yo estaba viendo fotos, ahora que estoy haciendo reminiscencia de álbums, y cómo es diferente ahora la vejez, ¿no? Yo cuando, cuando yo era niña, veía a mi abuelita fotos, y mi mamá me dijo, tenía 52, y yo, uy, se veía mucho más grande, ¿no? Entonces, todo esto es parte del avance como sociedad que hemos tenido alrededor del envejecimiento, la plenopausia, todas estas etapas de nuestra vida, trabaja en ti, quiérete mucho, y envejecimiento no es igual a enfermedad, yo creo que eso es algo sumamente importante, y nuevamente la frase que no me, no me canso de ella es, cumplir años es obligatorio, hacerte viejo es opcional, eso depende de ti. Muchas gracias a todos por escucharnos, gracias a la doctora Noemí, a She Clinic por la invitación, yo estoy a sus órdenes, ¿no? Como les dijo la doctora con mis datos, en lo que yo les pueda ayudar, y va a ser un placer estar nuevamente con ustedes, doctora Noemí. Pues muchísimas gracias, yo voy a cerrar con que, ojalá, ojalá podamos dejar esta semillita, este, porque, bueno, tristemente en nuestra sociedad, la, los adultos mayores, a veces, no, se vuelven una carga, o no tenemos como esa conciencia, o no sé si esa cultura, de, pues realmente valorar ese envejecimiento, porque es que se debe de valorar ese envejecimiento, ¿no? A veces veneramos y valoramos muchísimo la juventud, ¿no? Este, volteamos hacia la juventud, lo joven, pero hay que valorar y hay que venerar a los adultos mayores. Digo, ya rápido un comercial, no sé si, si han visto esta película de Agente Topo de Netflix, si no la han visto, por favor, véanla, es maravillosa, y de verdad les va a dejar un, una semillita, y les va a dejar, este, una enseñanza, súper padre, acerca de los adultos mayores, este, que a veces, eh, pues, eh, lo que necesitan es también, pues el apapacho, ¿no? Y tiempo, ¿no? Entonces, hay que quedarnos con esta frase, cumplir años es obligatorio, pero envejecer es opcional. Así es. Muchísimas gracias, doctora Moni, me despido, acuérdense que, bueno, si les gustó esta charla, si no llegaron a tiempo, nos pueden ver después en YouTube, nos pueden ver en Spotify, se va a quedar grabado en Facebook, nada más les pedimos que se suscriban, que le den click a la campanita, y que, bueno, les vamos a estar haciendo llegar, este, y se van a estar enterando de, de más pláticas y de más charlas que tenemos con ustedes. Muchas gracias a todos, buenas noches y bendiciones. Gracias. Mami, puedo cambiar, mami, puedo cambiar. Los mejores temas relacionados con salud y bienestar femenina están aquí. Descubre capítulo a capítulo lo que She tiene para contarte. Si, ¡Gracias!